Bueno, pues hoy vamos a ir al castillo, ya por fin, macho, porque tenemos todas las ganas de ir, pero nunca sacamos tiempo porque estamos súper atareados. Es mentira, que no tenemos ganas nunca de ir. Y pues vamos a ir por lo que estamos, aquí, Faisel, Eury, Apepina y Alpeya, y bueno, Julián había dicho que venía, pero ya no sé si iba a venir o no. Y ya, pues grabaremos allí alguna cosita guapa. Se va a tomar una partida porque es un puto lesionado de mierda, se ha hecho un poco de daño, un poco de daño en el tobillo. Un poco de daño en el tobillo, y ya me pide ibuprofeno, es loco. Dale a Liolis. Y detrás eso va a tomarte una partida, loco, ahí se va a dejar la mitad por ahí. Ya hemos entrado en el bus, hemos subido, y pues ya, estábamos en el urbano, así que tardaremos 40 minutos por la mano. Ya ponemos allí alguna cosilla, como calentamos, y ya, pues empezaremos a darle un puto. ¿Dónde hemos venido? Estamos aquí en el castillo, en la zonilla, la típica, tú sabes, que hacemos mortales, pues ahí. La rampica de castillo. Exacto. ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! Eso es doble pescado. ¡Tami! Hemos venido a esta zonita para calentar. Vamos a darle de primera a este gatito. ¡Bueno! 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 ¡No, no, no, un rollo! ¡No, no, un rollo! ¡No, no, un rollo! ¡Pero no, un rollo! Ahí está ¿Qué te ha pasado, David? No sé, es que no sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado, me he resbalado Y creo que he puesto el dedo aquí Lo que ha hecho el gato así Mira, mira la sangre He hecho el gato así, pero lo peor es que le he pinchado y todo loco No te rías, no te rías Yo te ríes, no eres Bueno, algo así he hecho Hace tanto tiempo que yo no tenía tan mala suerte Los rumanos que están suscritos, que sé Suscríbete a Tari Bueno, pues estamos ahí esperando A que el pescaico y el pepino le den Mucho acojonado A fron, a la venga ¡Vamos pepino, vamos! Cagadísimo Se puede meter un pepino Se puede meter un piñazo, güey ¡Vamos! 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 ¡Quierta, quierta! ¡No, no, 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 no Just fuck'n in a california game ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como ha llegado! ¡Muchacho! ¿Has visto que rastro ha dejado? ¡Muy bien! ¿Pero has visto que ha votado cuatro de ellos? ¡Ha votado dos! ¡Porque ha llegado! ¡Te lo juro y está acá! ¿Me vino? ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Dene! ¿Dónde vas? ¡Cabro! ¡Yoki Haife! ¡Yoki Haife! ¡Ya, ya, ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué haces el Ice Bucket Challenge? ¡Borderfleet Challenge, dale! ¡No, no, no! ¡Sanif! ¡Sanif Flight Challenge! ¡Al pequeño, vale! ¡De aquí para allá! ¡Vale! Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡VICANT! ¡AAAAUGUZ! ¡OC SOLO! ¡KAI ول議! del castillo, que ya es tarde, ya están mallados de hambre, el máximo ya ha salido con la bici en su caso. Y pues ya está, aquí vamos a dejar el vídeo, vendremos otro día claramente porque suena guapa, hemos dejado muchos saltos pendientes, vendremos sobre todo a hacer retillos, challenge guapo, vídeo más tranquilo, hoy ha sido más bastadilla, loco, por ejemplo, el bella ha ido a bastada, entonces el siguiente ya tiene que ser tranquilo, eres gilipollas. ¡Jámonos! ¡Jámonos en el vídeo!